Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Hola amigos! Hoy es el espeluznante día de Halloween. Nos convertimos en tiburones zombies. ¡Uuuh! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí están! Hoy prepararé la sopa de Halloween. Y necesito aletas de tiburón. Lo siento, pero tendré que usar sus aletas. ¿Cómo? ¡No! ¡Oh! Las aletas del pequeño no las necesito. Volvemos a mi castillo ahora. ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ya está! Iré al castillo de la bruja y rescataré a mi familia. Amigos, ¿pueden ayudarme? Bien, ¡vamos al castillo de la bruja! Pequeño mocoso, si sigues molestándome, te llevaré a ti también. No me queda otra opción más que usar esta magia especial. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Acaso quieres pasar? ¡Ja, ja, ja! Te dejaré cruzar el puente si te conviertes en un esqueleto como nosotros! ¡Ja, ja, ja! Pero será muy, muy difícil. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No puedo creer que hayan logrado pasar los acantilados de los esqueletos. Esta vez no podrán atraparme. ¿Qué? ¿Ahora lava? ¡Quema tanto que derrite las rocas! ¡Pero ahora tampoco puedo avanzar por la lava caliente! ¡Amigos, ¿qué debo hacer? ¡Hola, amigos lindos! Si se transforman como lo hago yo, van a poder volar sobre esta lava. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Amigos! Si nos transformamos en un autobús vampiro, podremos volar. Así podremos cruzar la lava de forma segura. ¡Oh, brilla! Debería de ser esta. ¡Oh, no! ¡Nos convertimos en un autobús araña! ¡Tenemos ocho patas! ¡La lava caliente quemará estas patas! ¡Transformémonos otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La encontré! ¡Transformémonos en un vampiro y volemos! El bus vampiro vuela y vuela, vuela y vuela, vuela y vuela. El bus vampiro vuela y vuela en la noche de Halloween. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Truco trato! ¡Queremos huiles! ¡Ah! ¡Zombies! Si los aterradores zombies me atrapan, no llegaré al castillo de la bruja. ¡Eso es! Si nos transformamos en zombies, no nos atacarán. ¡Porque los zombies nunca se muerden entre ellos! ¡Amigos! ¡Transformémonos en un autobús zombie y salgamos de aquí! ¡Los zombies nos están atacando por detrás! ¿Ah? ¿Será este? ¡Oh! ¡Ah! ¡Es un aterrador autobús! ¡Dinosaurio! Los dinosaurios dan mucho miedo también, pero no podremos engañar a los zombies. Busquemos al zombie una vez más. ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Un zombie aterrador! El zombie da mucho miedo, miedo, miedo. El zombie da mucho miedo en la noche de Halloween. ¡Por fin llegamos al castillo de la bruja! ¿Dónde están mami y papi? ¡Mami y papi! ¡Aquí estamos! ¡Cuidado, tiburón bebé! ¡Si haces ruido, tendrás muchos problemas con la bruja! ¿Qué tal si te conviertes en un fantasma como nosotros y engañas a la bruja? ¡Tu familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! ¿De verdad? ¿Oyeron eso, amigos? Transformémonos en un autobús fantasma y pasemos por allí en silencio. ¡Mi familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! Transformémonos en un autobús fantasma para engañar a la bruja. ¡Es redondo como los fantasmas que vimos antes! ¿Será este de aquí? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido! ¡Transformémonos en otro autobús! ¿Así que solo hay fantasmas? El bus fantasma es silencioso 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 El bus fantasma es silencioso En la noche de Halloween ¡Tiburro Pebé! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Yo voy a rescatarlos! ¡Ah! 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 Fuego del autobús de Tiburón Bebé ¡Subamos al autobús amarillo! ¡Ah! Hoy, la familia Tiburón irá a la fiesta de cumpleaños del genial Señor Ballena Amigos, ¿vamos a la fiesta con la familia tiburón? ¡Hola, amigos! ¡Qué bueno verlos! Aquí tengo la invitación y el mapa. ¡Echemos un vistazo juntos! ¡Guau! ¡Va a ser muy divertido! Llegaremos rápido y seguros con el autobús amarillo de tiburón. ¡Subamos al autobús! ¡La familia tiburón ya subió al autobús! ¡Vámonos! ¡Oh, no! Las ruedas explotaron porque el autobús estaba muy pesado. ¡Oh! El autobús no puede moverse. ¡Ah! ¡Eso es! Amigos, ¿qué tal si colocamos ruedas nuevas al autobús? ¡Hmm! ¿Qué tipo de ruedas harán que el autobús ande rápido? ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Tomates redondos y rojos que ruedan! Las ruedas del bus hacen plop, 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 plop. ¡Oh, no! Los tomates estallaron porque estaban muy blandos y maduros. ¿Qué tal? ¿Unas ruedas cuadradas? Las ruedas del bus hacen pum, 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 pum. Las ruedas del bus hacen pum, pum, pum. ¡Por toda la ciudad! Oh, no podremos ir a ningún lado con ruedas cuadradas. Amigos, ¿ahora ya saben cuál elegir? ¡Ah, las encontré! ¡Ruedas redondas! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. Hay un problema. La fiesta de cumpleaños empezará pronto, pero nos queda mucho para llegar. El autobús andaría más rápido si el conductor ping-pong manejara. ¡Buena idea! Amigos, esta vez busquemos al conductor ping-pong. El conductor ping-pong debería de estar por aquí. ¡Busquemos a ping-pong juntos! ¡Ah, es rosa! Ping-pong, ¿estás aquí? La puerta del bus se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra. La puerta del bus se abre y se cierra por toda la ciudad. ¡Je, je, je, je! ¡Los comeré a todos! ¡Rar! ¡Feel! Amigos, ¿están bien? ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¡Te encontramos, ping-pong! La puerta del bus se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra. ¡Cierra la puerta del bus se abre y se cierra por toda la ciudad! Hola, amigos, ¿se abrocharon todos los cinturones? Voy a manejar rápido y con seguridad. ¡Vámonos! ¡Oh, las tortugas bebé están tomando una siesta! ¡Ay, qué tiernas! Pero, no podemos avanzar por las tortugas bebé. ¿Despertamos a las tortugas bebé con la bocina? ¡Amigos, la bocina del autobús desapareció! ¡Creo que el dinosaurio que vimos antes se la robó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¿Escucharon eso, amigos? ¡Encontremos la bocina juntos! ¿Qué tipo de sonido hacía la bocina del autobús? ¿Era el sonido pup-pup de cuando hacen popó? ¡Pup! 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 La bocina del bus hace pup-pup-pup! ¡Pup! 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 La bocina del bus hace pup-pup-pup! ¡Pup! ¡Pup! Por toda la ciudad! ¡Pup! ¡Ese gas es apestoso! ¡Pup! 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 Busquemos otra bocina para despertar a las tortugas bebé! ¡Oh, la tengo! ¡Esta es la bocina del autobús! ¡Por toda la ciudad! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Un pulpo celoso arrojó tinta al autobús! ¿Se divierten sin mí? ¡No lo creo! ¡Tomen esto! ¡No se preocupen! ¡Podemos limpiar las ventanas con limpiadores! ¡Vamos! ¡Amigos! ¿Cuáles son los limpiadores? ¡Mmm! ¡Pensemos juntos! ¡Ajá! ¡Es este! ¡Coloridas y deliciosas paletas! ¡Los limpiadores son coloridos! ¡Coloridos! ¡Coloridos! ¡Los limpiadores son coloridos! ¡Por toda la ciudad! ¡Pero aún es difícil ver por la ventana! ¡Amigos! ¿Buscamos una vez más? ¡Oh! ¡Aquí están los limpiadores del autobús! ¡Los limpiadores hacen cha-cha-cha! ¡Cha-cha-cha! ¡Cha-cha-cha! ¡Los limpiadores hacen cha-cha-cha por toda la ciudad! ¡Guau, amigos! ¡Gracias a ustedes, pudimos andar en autobús y llegar a tiempo a la fiesta! ¡Ahora! ¿Qué tal si comemos un delicioso pastel de cumpleaños? ¡Ja-cha-cha! ¡Ja-cha-cha! ¡Ja-cha-cha-cha-cha! ¡Pim-pom! ¡Pilla de autos! ¡Pim-pom! ¡Pilla de autos! ¿A dónde deberíamos ir hoy? ¡Aquí vamos! ¡El miedoso Bus Amarillo! ¡Buenos días! Hoy Bus Amarillo llevará de paseo a par de amigos. ¡Aquí vamos! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. ¡Es tiburón bebé! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Tiburón bebé hace turututú, 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 turututú! ¡Tiburón bebé hace turututú por toda la ciudad! ¡Es Dinosaurio Rex Rojo! ¡Súbete! ¡Rex en el bus hace pum-pum-pum! ¡Pum-pum-pum! ¡Pum-pum-pum! ¡Rex en el bus hace pum-pum-pum por toda la ciudad! ¡Todos aman a Bus Amarillo! Y Bus Amarillo ama dar vueltas con amigos. Pero... ¡Aaah! 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 ¿Por qué te paraste, Bus Amarillo? ¡Aaah! Pensé que había visto un monstruo. Pero era una pequeña roca. ¡Lo siento! Bus Amarillo es el más miedoso de la ciudad. Y se sobresalta con las cosas más pequeñas. ¡Bus Amarillo! Si te asustas tan fácilmente, los amigos del bus se pueden lastimar. ¡Lo sé! ¡Lo siento! De ahora en adelante seré más valiente. ¿Será capaz Bus Amarillo de manejar sin asustarse? Bus Amarillo está feliz llevando a sus amigos de paseo otra vez. ¡Oh! ¡De repente está lluvioso y hace mucho viento! ¡Bus Amarillo! ¿En dónde estamos? ¡Creo que llegamos demasiado lejos! ¡Vamos de vuelta! Bus Amarillo se ve un poco asustado. Bus Amarillo está temblando. Bus Amarillo está temblando. Bus Amarillo está temblando. Tiembla, tiembla. ¡Debemos cruzar este puente para volver! ¿Estarás bien, Bus Amarillo? ¡Vamos juntos despacito! ¡Es muy alto! ¡No! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Despacio! 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 Bus Amarillo cruza el puente valientemente. Bus Amarillo cruza el puente. Lento y firme. Lento y firme. ¡Esperen! ¡Creo que el puente se está tambaleando! ¡Cruzaré más rápido! Bus Amarillo ahora está yendo muy rápido. Bus Amarillo va más rápido. Rum, rum, rum. Rum, rum, rum. Rum, rum, rum. Bus Amarillo va más rápido. Rum, rum, rum. Muy rápido. ¡Ah! ¡Va muy rápido! ¡Más despacio, Bus Amarillo! ¡Sálvenme! Bus Amarillo manejó muy rápido y se estrelló contra otro bus. ¡Ah! ¡Ah! Bus Amarillo cae y se estrella, cae y se estrella, cae y se estrella. Bus Amarillo cae y se estrella, se cae y se estrella. Bus Amarillo se cayó sobre el lodo debajo del puente. ¡Oh, no! Bus Amarillo ahora está sucio. ¿A dónde se fueron todos mis amigos? Bus Amarillo, ¿estás bien? Bus Amarillo se cayó sobre el lodo. ¡Zombies! ¡Sálvenme! ¡Ayuda! ¡Sálvenme! ¡Hay zombies! Bus Amarillo se cayó sobre el lodo. ¡Ah! ¡Ah! Bus Amarillo se cayó sobre el lodo. Bus Amarillo confundió a sus amigos cubiertos de lodo con zombis. Bus Amarillo, todos caímos en el lodo por tu culpa. Sí, estaba tan asustado cuando caímos por el puente que tengo hipo. ¡Nos pudimos haber lastimado! ¡Quierenme a casa! Bus Amarillo, estás llevando a tus amigos contigo, así que debes ser valiente y seguro. Si no lo eres, todos se pueden lastimar. Sí, lo siento, amigos, lo siento. Quiero seguir manejando con mis amigos, pero me asusto muy fácilmente. Bus Amarillo se estaba sintiendo triste. Pinkfong vio esto y de repente se le ocurrió una gran idea. ¡Tengo una idea! Hoy voy, Pinkfong. ¡Cuando tengas miedo, pon una canción! ¡Así podrás manejar valientemente! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Gracias, Pinkfong! Lo siento, amigos. Seré más valiente de ahora en adelante. Siento las molestias, señor patrullero. Esto no volverá a pasar. Bus Amarillo está feliz llevando a sus amigos por la ciudad otra vez. ¡Hola, Rex! ¿Estás de buen humor hoy? ¡Sí! ¡Acabo de comprar deliciosas frutas! ¡Oh, hay una pequeña roca delante! ¿Se asustará Bus Amarillo otra vez? ¡Oh, está bien! ¡Ya no soy un miedoso! ¡Yeah! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! ¿Cantamos una canción juntos? Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. ¡Qué valiente es Bus Amarillo! Bus Amarillo aún se asusta a veces, pero canta y maneja valientemente para todos sus amigos. Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube.